Hola, voy a empezarles a contar de qué se trata cada uno de los 10 pasos que propongo en mi nuevo curso en la plataforma de capacitación virtual Creana. El primer paso es ponerse las gafas, es decir, tomar conciencia de los sesgos de género que afectan nuestro desarrollo personal o profesional. Cómo darnos cuenta de esos comportamientos que culturalmente hemos normalizado y que por eso no los hemos cuestionado, pero que en realidad tienen una incidencia en nuestro desarrollo, como por ejemplo los chistes sexistas, entre otros. Veanlo en el enlace que les dejo acá.